hola como estan youtube bienvenidos a un nuevo video para el canal bueno hoy les traigo el ASMR que habia venido diciendo y bueno gente, aca abajo en la descripcion les voy a dejar los canales de todos los que participaron les voy a dejar la promoción de los canales asi que bueno, van a tener link a su canal y algunos sus instagrams asi que bueno gente, vamos a seguir comenzando vamos a empezar con la lata de eggshot y y ¡Gracias! ¡Gracias! Hola En esta ASMR voy a estar probando el sello de aire de diferentes de mis armas NERVS Que comience el video Primero con la Fire Strike Ahora voy a acercar un micrófono Después con mi Pistola Action modificada Esta salió mal Esta va a salir bien Hermoso La de mi Big Shot modificada Hermoso también Y por último De la Egg Shot XS Seguir En suerte La de mi Big Shot La de mi Big Shot En El 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 ... ... ... De la ¡Gracias! 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 Así que bueno gente, este fue el video, espero que les haya gustado, no olviden darle like y suscribirse y muchas gracias a todos porque ya somos más de 300 suscriptores, así que bueno gente, muchas gracias a todos los que participaron, van a estar sus canales acá abajo en la descripción y bueno, nos vemos más tarde.